El alcahuete castigado, del marqués de Sade. Durante la regencia ocurrió en París un hecho tan singular que aún hoy en día puede ser narrado con interés. Por un lado, brinda un ejemplo de misterioso libertinaje que nunca pudo ser declarado del todo. Por otro, tres horribles asesinatos cuyo autor no fue descubierto jamás. Y en cuanto a las conjeturas, antes de presentar la catástrofe desencadenada por quien se la merecía, quizá resulte así algo menos terrible. Se cree que el señor de Savary, solterón, maltratado por la naturaleza, era un lisiado sin piernas. Pero rebosante de ingenio, de agradable trato y que congregaba en su residencia de la calle de Jeuners a la mejor sociedad posible, había tenido la idea de prestar su casa para un género de prostitución realmente singular. Las esposas o las hijas, de elevada posición exclusivamente, que deseaban gozar sin complicaciones y a la sombra del más profundo misterio de los placeres de la voluptuosidad, podían encontrar allí a un cierto número de asociados dispuestos a satisfacerlas. Y esas intrigas pasajeras no tenían nunca consecuencias. Una mujer recogía en ellas solo las flores sin el menor riesgo de las espinas, que con tanta frecuencia acompañan a esa clase de arreglos, cuando van tomando el carácter público de una relación regular. La esposa o la jovencita se encontraban de nuevo al día siguiente en sociedad al hombre con el que habían tenido relaciones la víspera, sin dar a entender que le reconocían y sin que él, a su vez, pareciera distinguirla entre las restantes damas, gracias a lo cual, nada de celos en las relaciones, nada de padres irritados, ni de separaciones, ni de conventos. En una palabra, ninguna de las funestas secuelas que traen consigo asuntos de esa índole. Resultaba difícil encontrar algo más cómodo, y sin duda, sería peligroso ofrecer en nuestros días este plan. Habría que temer con sobrada razón que este relato pudiera sugerir la idea de volver a ponerlo en práctica en un siglo en que la depravación de ambos sexos ha desbordado todos los límites conocidos, si no presentáramos al mismo tiempo la cruel aventura que sirvió de escarmiento a aquel que lo había concebido. El señor de Savari, autor y ejecutor del proyecto, que se conformaba, aunque muy a gusto, con un único criado y una cocinera para no multiplicar los testigos de los excesos de su mansión, vio una mañana cómo se presentaba en su casa cierto individuo amigo suyo para rogarle que le invitara a comer. ¡Diablos! ¡Con mucho gusto! le contesta el señor de Savari. Y para mostraros el placer que me proporcionáis, voy a ordenar que os saquen el mejor vino de mi bodega. Un momento, responde el amigo cuando el criado ha recibido ya la orden. Quiero ver si la Brue no se engaña. Conozco los toneles. Voy a seguirle y a comprobar si realmente coge el mejor. Muy bien, muy bien, contesta el dueño de la casa siguiendo perfectamente la broma. Si no fuera por mi penoso estado, yo mismo os acompañaría. Pero así me haréis el favor de ver si ese bribón no nos induce a error. El amigo sale. Entra en la bodega. Coge una palanca. Mata golpes al criado. Sube enseguida a la cocina. Deja en el sitio a la cocinera. Mata hasta a un perro y a un gato que se encuentra a su paso. Vuelve a la alcoba del señor de Savari, que, incapaz por su estado de ofrecer la menor resistencia, se deja asesinar como sus sirvientes. Y este verdugo implacable, sin turbarse, sin sentir el más mínimo remordimiento por la acción que acaba de perpetrar, detalla tranquilamente la página en blanco de un libro que haya sobre la mesa la forma en que la ha llevado a cabo. No toca cosa alguna. No se lleva nada. Sale de la casa. La cierra y desaparece. La casa del señor de Savari era demasiado frecuentada para que esta atroz carnicería no fuera descubierta enseguida. Llaman a la puerta. Nadie contesta. Y convencidos de que el dueño no puede hallarse fuera, rompen las puertas y descubren el espantoso estado de la residencia de aquel desdichado. No contento con legar los detalles de su acción al público, el flemático asesino había colocado sobre un péndulo adornado con una calavera que ostentaba como lema «Contempladla para enmendar vuestra vida». Había colocado, repito, sobre esta frase, un papel escrito en el que se leía. «Ved su vida y no os sorprenderéis de su final». Una aventura semejante no tardó en provocar un escándalo. Registraron por todas partes y el único objeto que encontraron que guardara alguna relación con esa cruel escena fue la carta de una mujer sin firma dirigida al señor de Savari y que contenía las palabras siguientes. «Estamos perdidos. Mi marido acaba de enterarse de todo. Pensad en el remedio. Solo Paparel puede aplacar su espíritu. Haced que hable con él. Si no, no hay ninguna salvación». Un tal Paparel, tesorero del extraordinario de la guerra, hombre amable y con buenas relaciones, fue citado. Admitió que visitaba al señor de Savari, pero que más de cien personas de la ciudad y de la corte acudían a su casa, a la cabeza de las cuales podía colocarse el señor duque de Vendón. Él era, de todas ellas, uno de los que menos le veía. Varias personas fueron detenidas y puestas en libertad casi enseguida. Pronto se supo bastante, como para convencerse de que aquel asunto tenía ramificaciones innumerables que, al comprometer el honor de los padres y maridos de la mitad de la capital, iban a desacreditar públicamente a un infinito número de personas de la más alta alcurnia. Y por primera vez en la vida, en unas cabezas de magistrados, la prudencia reemplazó a la severidad. En eso quedó todo, y por tanto, la muerte de aquel desdichado, demasiado culpable sin duda para ser llorado por gentes honestas, no encontró nunca a nadie que le vengara. Pero si aquella pérdida fue insensible para la virtud, hay que creer que el vicio la lamentó durante largo tiempo, y que, independientemente de la alegre cuadrilla que tantos mirtos recogía en la casa de este dulce hijo de Epicuro, las hermosas sacerdotisas de Venus, que acudían día tras día a quemar su incienso en los altares del amor, debieron llorar sin duda la demolición de su templo. Y así es como acabó todo, un filósofo comentaría, glosando esta narración. Si de las mil personas a las que tal vez afectó esta aventura, 500 se alegraron y otras 500 la deploraron, la acción puede considerarse indiferente. Pero, si por desgracia el cálculo arrojara una cifra de 800 seres lesionados por la privación del placer que esta catástrofe les ocasionaba, contra sólo 200 que creyeran ganar con ella, el señor de Savari hacía más bien que mal, y el único culpable fue aquel que le inmoló en aras de su resentimiento. Dejo que decidáis sobre todo esto, y paso rápidamente a otro asunto. Aunque no lo parezca, el marqués de Sade tiene una gran variedad de cuentos, además de los eróticos que todos sabemos. En este caso nos relata un suceso de Crónica Negra, aunque relacionado con el tema psicalíptico que era su predilecto, evidentemente. Aunque también ha tenido relatos de fantasmas, como en la aventura incomprensible, picaresca, como agudeza gascona, y sobrenaturales, como la serpiente. Por cierto, que todos estos que he mencionado están en cuentos oscuros. Me pregunto, porque no he podido encontrarlo en ninguna parte, si alguno de estos relatos han salido enteramente de su cacumen, de su imaginación, o de alguna manera está actuando como periodista después de haber escuchado estas historias en algún sitio o leído en algún diario de la época y decidió convertirlos en narrativa literaria. Y esta es la parte misteriosa. Y no sé si alguno de vosotros tiene conocimiento de que quizá en alguno de estos relatos pudiera haber una base real, como es el caso de este pobre alcahuete. Ya digo que yo no he encontrado ninguna referencia sobre la veracidad de este caso en concreto. De todos modos, sabemos que Sade escribía como si estuviera planteando una tesis, ya que intentaba insuflar en su narrativa toda su filosofía de vida, donde criticaba, entre muchas cosas, la hipocresía de la sociedad. Y este es el caso. Vemos que el crimen contra el señor de Savari quedó impune pese al asesinato múltiple del que no se libraron ni las mascotas. Y no se indagó mucho, ya que su casa se había convertido en un picadero de gente importante a la que no interesaba involucrar. Y un poco flotaba la idea de que, bueno, en el fondo se lo merecía por inmoral. Por la brutalidad del crimen, imagino que cualquier psicólogo o psiquiatra puede ver el nivel de apasionamiento y rabia de esta venganza. Y esto le da una cierta veracidad a esta historia. Pero nos quedamos con el misterio de saber si este crimen ocurrió o fue todo una inventiva del divino marqués. ¿Qué os parece a vosotras, mis queridas criaturas oscuras? ¿Creéis que pudo ocurrir o es todo ficción? En fin, si os ha gustado este relato, manifestaos y comentad y explorad el canal porque tenemos más historias del marqués de Sade y seguramente tendremos más en el futuro. No os olvidéis de regalarme un me gusta, un dedito arriba, os podéis suscribir, darle a la campanita para que no se os escape ningún cuento oscuro más escurridizo de lo normal. Comparte para esparcir mis macabras creaciones por todo el orbe y que se chinche el orbe. Y si realmente te ha gustado mucho, 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 me puedes ofrecer un maravedí en el Supergracias de YouTube o podéis invitarme a un café en cualquier plataforma donde esté este audio o vídeo. A cambio, os daré un mordisco beso en los nudillos como agradecimiento y os dedicaré el próximo audio o vídeo dependiendo de la plataforma en que me veáis. Recordad que tengo el don de la ubicuidad y me podéis encontrar en iVoox, Spotify, YouTube y Rumble, entre otras muchas plataformas que ni yo sé dónde estoy. Y por hoy nada más. Ahora ya solo me queda desearos muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!